Después de confirmarse la lamentable pérdida del actor mexicano David Ostrowski, el mundo de la actuación y el entretenimiento mexicano se encuentra de luto. Sin embargo, seguimos con la incógnita de saber cuál fue el motivo por el cual Ostrowski perdió la vida. Si bien se sabía que él tuvo que alejarse de la actuación, cuando se le detectó un tumor en uno de sus brazos, fue a finales del 2022 cuando empezó con fuertes dolores que pensaban que venía de su cuello. Pero no. De acuerdo con la revista ¿Quién?, el actor mexicano tuvo que hacerse una resonancia en el brazo para dar con dicho problema. Al parecer, los tratamientos a los que se sometió David no fueron tan eficaces, pues los dolores no pararon y cada vez eran más intensos. Tanto que tuvo que dejar la producción en la que estaba trabajando. Vencer la ausencia, saga producida por Rocio Campo, fue donde Ostrowski le dio vida al personaje de Don Homero, pero que al poco tiempo fue reemplazado por Rodrigo Muray, quien ha tenido experiencia en producciones de TV Azteca y Televisa. De acuerdo con la fuente MAC, el deterioro del estado de salud del histrión de 66 años lo impulsó a tomar un descanso de las cámaras. Y aunque a él siempre se le vio con un buen ánimo por haber regresado a los estudios de televisión desde 2018, su cuerpo ya no podía con más dolor. Se dice que a David Ostrowski le tuvieron que amputar un brazo como parte de su lucha contra el tumor. Pero él mismo desmintió los rumores y se mostró con sus dos brazos, aunque sí confirmó el padecimiento que lo aquejaba. Hasta el sol de hoy no han hecho declaraciones familiares y amigos de Ostrowski sobre la verdadera razón del fallecimiento del actor. Aunque, con todos estos antecedentes, es demasiado probable que haya sido por el padecimiento que llevó a alejarse de Televisa Univisión. Además de que en el programa de espectáculos de primera mano, se mencionó que David Ostrowski sí padeció de cáncer. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que los familiares de David Ostrowski no han revelado el motivo de su fallecimiento? Te leemos en los comentarios y no olvides seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.